bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un coach empresarial y de las personas más conocidas y mediáticas de los últimos tiempos el señor master muñoz como está emprendedor serial prefiero emprendedor sería en el serial vamos poniendo las cosas como son eso de coach lo hago de gusto pero mi chamba es los negocios que tengo ok ok está bien este señor vamos al punto tengo varias preguntas conforme a su carrera déjenme aquí más de muñoz porque crees lo que crees en el proceso de determinar quién eres de encontrar tu identidad vas tomando de todas las partes de tu vida de donde naciste donde creciste yo crecí en querétaro de los valores que te dejan ellos de los maestros que te vas topando en el camino claro ya me ayudaron los maestros de una manera increíble tuve varios mentores de primaria forma diferente y luego de los putazos que te da la vida yo he perdido una hija he tronado muchos negocios no uno muchos para que dejar eso claro también todas esas experiencias de vida van creando una identidad de fondo esa identidad de fondo es la que determina por qué crees lo que crees consideras entonces que tú eres como que tú dios creo que cuando le eres fiel a tu potencial estás quedando bien con él y creo que mucha gente le es infiel a dios porque echa a perder todo el potencial que tiene enfrente siguiente pregunta has tenido pesadillas con rosarín no la verdad no todas las cosas que te van sucediendo en la vida tienen un porqué voy a contar una historia bernes hemingway un autor era corresponsal de un periódico de toronto en parís lo mandan de trabajo a suiza pero él era obviamente autor y estaba escribiendo lo que considera su ópera prima le dice a su mujer acompáñame a suiza llega unos días después la mujer se lleva su novela con todas las copias que tenía en una maleta que pierden el camino cómo crees que se sintió en ese momento en ese momento no pues mal se echó un luto completo pero pasa cierto tiempo y él reescribe esa novela desde su memoria y el estilo con el que reescribe esa novela es con párrafos más compactos porque la vuelve a interpretar desde sus recuerdos pero eso fue un sueño ahí aparece rosarín espérame espérame la gente empieza a reconocer a hemingway por el estilo con el que escribió esa primer novela que nació después de la reinvención que le sucedió de ese momento agradezco a rosarín lo que pasó porque el contenido mío se estaba desviando de lo que era fue un episodio oscuro claro por supuesto como todos lo hemos tenido pero me ayudó a reencontrarme a reescribir mi contenido desde mi memoria y hoy te puedo decir que el contenido que estoy haciendo es lo mejor que he hecho en mi vida el podcast donde está la oportunidad es excepcional por mucho el mejor podcast de voz de la clásica aquí ok entonces está bien no has soñado con rosario estás olvidando el valor de las historias así ves que si quieres escuchar esto es mi meta tiktok si alguien lo acaban de atropellar qué curso tuyo le venderías para que no se queje y emprenda primero vamos poniendo las cosas claras en este momento no estoy vendiendo cursos o sea dejarías que el guate se muriera el atropellado ahí voy en lugar de dar un curso estoy haciendo una suscripción de acompañamiento yo sigo creyendo en que la proximidad te ayuda a construir nuevos frenos mentales si al cual te lo atropellaron lo primero que le diría es vamos a dedicarte a tu salud primero porque hay más de cuatro tipos de riqueza ok primero vamos a hablar que hay cuatro tipos de riqueza tú ya quieres vender aquí el curso no te ha gustado mi respuesta no son buenas o sea son buenas no es lo que pregunté pero son buenas vamos con la siguiente le haría bien de política déjenme ahí en los comentarios si me quieren ver en la escena pública no todos recordamos al mesero que no tenía hambre el que estaba en tu conferencia si en un mundo paralelo tú fueras ese mesero hubieras tomado tu curso para que tengas contexto de la historia primero él ya estaba tomando el curso o sea él estaba atendiendo y paró de atender para ver el curso pobre yo le di la oportunidad que tomar el curso y mi error fue los 15 segundos de las palabras que le dije cuando lo senté pero si tú hubieras estado ahí yo lo vi de forma diferente y por eso no me da problema hablar del tema porque cuando yo lo vi yo lo que quería era que tomar el curso y que hubiera eso pero a ver porque escogiste ser mesero y no mejor ser millonario y de niño invertir ese dinero en capital de riesgo y no serías mesero serías millonario ojo que el inicio el inicio de todos los más 80 por ciento de los dueños de negocio esto es una encuesta grande de eeuu no arrancan con dinero pero eso que tiene que ver con el mesero con el niño que invierte en capital de riesgo que no es invertir en capital de riesgo lo primero que habría que hacer alguien que quiere tener esa ese crecimiento sería literalmente dedicarse a estudiar alguna hora al día durante un año que hoy en youtube hay una cantidad infernal de contenido volverse experto en una habilidad de alto valor y entonces abrir un negocio relacionado a esa habilidad de alto valor eso es lo que quiere dejar claro porque es también si haces preguntas intencionalmente tergiversadas pues vas a tener respuestas obviamente a medias pero si lo que quieres es venir a este vídeo para reírte para poner dos tres comentarios de hate y al final tu vida es irrelevante no va a salir por qué te viste te vistes como mago todo esto tiene que ver con una historia yo estaba dando una de mis primeras conferencias grandes en ciudad de méxico evento inmobiliario y termino de dar una conferencia estaba en el coffee break estaba agarrando ahí algo de tomar y escucho dos personas al lado de mí y empiezan a decir oye qué buena estuvo la conferencia este chavo que habló de los temas demográficos voltean conmigo me preguntan a ti qué te pareció la conferencia este chavo no tenía barba en aquel momento era era época de consultor inmobiliario yo pensé que me estaban madreando pero ellos realmente estaban sentados lejos todos los que estábamos ahí éramos hombres de trajes negros azul marino no se dieron cuenta que yo era el conferencista dije nunca me vuelve a pasar esto en la vida eso fue un reforma en ciudad méxico bajé caminando corriendo allá reforma entré a la primer tienda de sacos que vi y un saco rojo y compré el saco dije no vuelvo a pasar esto en la vida mi abuelo decía que la gente traje siempre la gente importante y trajes únicos para recordarle a la gente que están ante un personaje único en la vida así pero te puedes poner un diamantito no a marvel este saco me lo hizo un diseñador de modas está bonito el corte pero es así como claro cerramos el negocio viendo a iron man la inspiración detrás de esta pieza es que soy una combinación de esas dos cosas de la parte de serie negocios tuviste aquí la oficina del todo el trabajo y de la parte irruptiva que le vale madre lo que digan claro los chavos bien vamos con el siguiente imaginemos que eres un vendedor de la calle en esa realidad una bella vive en la calle ella se acerca y te dice que quiere comprar algo para quitarse el hambre pero no sabe qué escoger si una coca-cola o un gansito qué le dirías si tú quieres ser un gran vendedor tienes que vender algo de lo que te sientas orgulloso hay muchos vendedores allá afuera que están tratando de vender cosas que ellos no creen en las mismas y por eso no tienen resultado pero la coca o el gansito no creo ninguna de las dos cosas hasta para quitarte el hambre que le diría ser una bella pero no me podría ver no me pondría a vender algo en lo que no creo pero es un juego pero no a vender algo lo que yo no creo pero imaginemos que tu vida te pone coca-cola cigansito y una bella está así de no manches no tengo no sé qué escoger y nada más me alcanza para una cosa cuál aconsejaría ser una bella es por una bella esto lo estamos haciendo por una bella vamos a la siguiente pregunta qué prefieres un consejo millonario o 100 pesos es muy buena pregunta la lana que yo gasto en consejos millonarios es infinitamente más alta que valoro mucho más los consejos millonarios en cualquier cantidad de lana que pongas encima al final el juego la única aristocracia es la del pensamiento entonces acercarte con alguien que te puede dar un consejo que te puede cambiar tu perspectiva de vida sobre todo en los negocios pero de vida vale lo que quieras pero me encanta pero solamente te pregunté quieres un consejo millonario o 100 pesos si el consejo dame el consejo consejo no vas al consejo no fumes ok el siguiente cómo puedo hacerme millonario en una hora la manera más corta de volverte millonario no creo que lo pueda hacer en una hora pero si lo puede ser una semana millonario millonario a ver vamos a vamos a poner día por día porque son cinco días los que tengo para trabajar y tengo que hacer una aclaración aquí antes de contestar que hay un elemento de suerte involucrado ok la lotería yo lo que haría sería determinar una zona de cualquier ciudad de méxico de américa latina agarras una bicicleta recorres calle por calle dos kilómetros identificas todas las propiedades inmobiliarias que la venta idealmente buscar propiedades listas para desarrollo que quiere decir desarrollo que se puede construir algo por remodelar algo de cierta escala en el día uno también estudiaste todos los lineamientos que está el gobierno para qué puedes hacer con esas propiedades al día 2 va a llegar con un arquitecto que es amigo tuyo ahí donde está otra clave y le vas a pedir que te haga tres o cuatro proyectos de terrenos y propiedades que veas ahí en la zona esto va a requerir un equipo de trabajo pero lo hace el arquitecto que lo vas a asociar tan pronto se resuelve el tema el arquitecto va a trabajar toda la noche para sacarte tres bocetos simples con inteligencia artificial vas a hacer unas corridas de números y vas a llegar al día 3 a sentarte con los dueños para esto tú fuiste consiguiendo las citas para sentarte con esos propietarios bien hay un elemento de suerte muy cabrón muy cabrón para que pueda realmente sentarte con los propietarios pero asumo que ya hiciste ese trabajo y que los corredores te permitieron y se pudiste sentar bien te pudiste sentar ese tercer día a presentar los proyectos este es el potencial de negocio necesito que te asocies conmigo un proyecto inmobiliario puede vender 50 100 millones de pesos y te va a generar a ti como desarrollador el 7% de fees de desarrollo por porcentaje de fees de comercialización y un porcentaje la utilidad porque el otro porcentaje para los inversionistas la proyección de ese negocio que acabas de amarrar en esos cinco días te convierte un millonario me gusta me gusta como consigo el dinero el que está convocando el dinero es el terreno en la zona o sea te estás viendo muy difícil algo que realmente es sencillo cuando entiendes este mundo sí claro dice que has conocido a alguien que te haya dado la victoria en el debate con tu zarín mucha gente que no sea familia el mundo en general está claro que está dividido entre la gente que está metida en el sistema y la gente que está fuera del sistema el problema es que si estás metido en el sistema si estás en la matrix no hay mucho que yo pueda hacer para calmar tu enojo y lo entiendo porque estás ganando una cantidad muy limitada dinero no tienes tiempo cómo van a querer darle la razón a un güey cagante que te porque te habla de negocios y te habla de millones y te habla de libertad obviamente tu primera reacción es de enojo pero la gente que ya salió del sistema a ver que está clarísimo tu postura y es la postura correcta si pero pues si el sistema me pone el metro yo saliendo del sistema no me teletransporto en la matriz una hora de aprender una habilidad de alto dolor agregado durante un año y lanzar una empresa de servicios alto dolor agregado después de eso como sabemos que esto es real y no es así ya tengo pablo pero no lo entrevistas vendía al vídeo porque no lo entrevistas no existe bueno igual y si ok lo voy a pensar lo va a pensar si existe lo ok a ver dice tú que eres experto en ventas podrías venderme esta pluma antes de venderte esta pluma te quiero ayudarlos porque no ha crecido tu negocio qué negocio tienes vamos a hacer producción de vídeos ok platica un poco un poquito contexto tengo gente que me ayuda ya no tengo nómina pero si aproximadamente tengo tres empleados que podemos mejorar en ese negocio para que esa máquina deje más dinero al final tú sabes que tu negocio es una máquina que entran prospectos y sale dinero correcto si yo te pudiera decir esta pluma que tengo aquí es un símbolo del proceso que vamos a hacer tú y yo para entender tu negocio y para modificar todo lo que se requiera y poder incrementar la velocidad en la que trabaja ese sistema si yo te puedo garantizar que puedo duplicar tu nivel de facturación en los próximos 6 a 12 meses te interesaría me interesaría el servicio la pluma no este es un símbolo que te entrego yo como parte de ese servicio regalado 10 mil dólares es el trabajo que yo hago de mentoria al año cuando doy seguimiento con doños de negocio mejor esos 10 mil los utilizo en capital de riesgo bien siguiente pregunta tú que eres experto en ventas podrías vender humo lo hago a diario güey la gente que a qué le llama humo le llama humo a los intangibles le llama humo a lo que supuestamente no funciona y te voy a decir es cierto no todas las recetas funcionan para toda la gente pero yo agarro conceptos muy abstractos del futuro de las tendencias de los negocios los empaquetó los volvemos metodología de trabajo para diferentes empresas los pongo en una solución en un producto digital o en un libro y a manera de intangible lo vendo que desfachatez bien dice cuando tomas leche se te moja la barba no estás albureando o es algún tipo de no no o sea cuando tomas leche se te moja la barba es una pregunta la verdad luís te te invité en buena onda güey al al a la oficina te invité al estudio y te fuiste desviando con puras pinches preguntas que te tenían intenciones de lastimar güey no te diste cuenta pero no fue esta última mamá es una mamara güey güey es nada más una curiosidad yo no tengo no tengo nada más qué chingas para maré güey ya o sea fuego güey se me mojó la barba